Ser voluntario para mí es sentirse muy útil hacia los demás y al mismo tiempo uno recibe, yo creo que recibe uno más que da. Para mí, para mí, personalmente, en una palabra es todo. Me llamo Julián, tengo 67 años y estoy en Cruz Roja de hace 14 años. Gracias.